Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Vamos a seguir con la primera carta de Juan Estamos en el último capítulo Capítulo número 5 Venimos ya exponiendo El versículo número 1 Donde estuvimos La semana pasada Hablando y exponiendo este versículo Pero vamos a seguir tratando De seguir conlo en el contexto Porque está dentro de este mismo contexto Los versículos 2 y 3 Que si Dios permite Estaremos exponiendo también en el día de hoy A mí me gustaría que leyéramos Estos tres versículos Y en continuidad Vamos a tratar de exponerlo Dice Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Y todo aquel que ama al que engendró Ama también al que ha sido engendrado por él En esto conocemos Que amamos a los hijos de Dios Cuando amamos a Dios Y guardamos sus mandamientos Pues este es el amor a Dios Que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos Dice que no son Gravosos Pues muchas gracias a Dios Por Tu amor Tu misericordia Por este tiempo favorable Que nos brinda Para exponer tu palabra Y para que Seas tú quien nos enseñe Que tu Espíritu Santo Nos pueda instruir en esta tarde Y podamos apreciar Lo que tú tienes En tu palabra Para con nosotros Señor Que nuestras vidas puedan estar De De antemano Rendidas a ti Con corazones Hambrientos Y sedientos Y que tú seas aquel Que verdaderamente Lo llene Lo sustente Lo colme de bienes Como enseña tu palabra Señor Gracias por esta carta Que estamos exponiendo Gracias por lo que Tu Espíritu Santo Nos está enseñando A través de ello Y te pedimos Dios Que La palabra misma A través de la obra De tu Espíritu Santo Sea quien Nos enseñe en esta tarde A cada uno de nosotros En el nombre de Cristo Jesús Amén Estando aquí en el capítulo Número 5 Y habiendo expuesto Ya el versículo número 1 Como expusimos No sé si notas Que es algo Que lo que hemos leído En continuidad Los versículos 2 y 3 Está hablando Del mismo pasaje Está hablando Del mismo contexto Y lo que nos está enseñando Es la misma cosa Pero Es curioso ver Como lo que está Iniciando aquí El apóstol Juan Es lo que ya vimos Con anterioridad Juan ha tratado Con quien es Verdaderamente Un nacido De Dios Por eso el texto Que expusimos La semana pasada Dice bien claramente Todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Y todo aquel que ama Al que engendró Ama también Al que ha sido Engendrado Por él Así que los dos versículos Que nosotros vamos a Tratar de exponer En esta tarde Sigue hablándonos De lo mismo Pero Lo que Juan Sigue enseñándonos Ahora en estos dos versículos Digamos que es el resultado De lo que Juan Dijo en el versículo Número uno Primero ha tratado Con un creer Con una confesión Con una verdad Con una conversión Con una regeneración Como vimos también Cuando esto es algo Recibido Cuando es algo Entendido Cuando es algo Que estamos viviendo Entonces Juan Presenta ahora Lo que va a presentarnos Pero no tendría Ningún valor Lo que vamos a exponer En esta tarde Si nosotros En verdad No hubiésemos creído ¿En quién? En Cristo Dice todo aquel Que cree Que Jesús Es el Cristo Es que ha nacido De Dios Así que ese es Un gran privilegio Y como siempre hemos dicho Grandes privilegios Conlleva grandes Responsabilidades Y lo que Juan Va a enseñarnos Ahora la responsabilidad Que tenemos Frente a tal privilegio Es un privilegio Muy grande El que Dios Haya obrado en nosotros Y que nosotros Hayamos sido regenerados Por el poder Del Espíritu Santo Que hayamos nacido De nuevo Que hemos creído En Cristo Y esto no es Porque verdaderamente Nosotros hemos tomado Una iniciativa Esto es porque Dios ha iniciado Algo en nosotros Por la obra Del Espíritu Santo Y en respuesta A esta implantación De vida Como dijimos La semana pasada A esta regeneración Que nosotros podemos ¿Verdad? Creer y ser salvos Pero Dios Siempre interviene Él es quien Soberanamente Obra de manera primaria Siempre lo hace Por eso Él es Dios Pero Es un pasaje Muy especial Particularmente Para mí Estos tres versículos Porque lo detalla Con tanta precisión ¿Verdad? El hombre que ha creído Que ha nacido De nuevo Es curioso ver Porque Juan Podría hablar De muchas otras cosas Pero prácticamente Lo que nos está enseñando Aquí el apóstol Juan Es Un examen Es como si nosotros Nos ponemos a tomar Un examen Él nos pone ahora Frente A un papel Y hay preguntas Y yo creo que Hemos de verlo Cuanto menos Estudiándolo Este pasaje Lo he visto Para con mi propia vida En esta manera Como que Juan está tratando De que nosotros Seamos hombres aprobados Después de 85 versículos Que hemos expuesto De los 105 versículos Que tienen los 5 capítulos De la primera carta De Juan Después de 85 versículos Juan está dando Ahora un examen A tu vida Y a mi vida Y es aquí Donde nosotros Nos vemos Nos vemos frente A un pasaje Que nos enseña Algo que Ha sido determinante En ti y en mí Si tenemos a Cristo Pero que Ahora nos enseña Ahora debemos De seguir haciendo Aquello Que debería acompañado Junto con el privilegio Entonces no es Un pasaje aislado ¿Verdad? No hemos tratado El versículo número 1 Y posteriormente Hablamos del 2 y del 3 No, es un pasaje Que va unido Y lo que nos está Enseñando ahora bien Claramente Es como es Que tenemos Que vivir Los que hemos nacido Entonces de nuevo Y hay cosas Prioritarias para Juan Que nosotros vemos Que sobresale Y está aquí A nuestro alcance A nuestros ojos Que podemos verlo Literalmente Que no son todas Aquellas que vienen Enseñando a lo largo De la carta Sino que básicamente Son tres cosas Y es el amor a Dios El amor a nuestro prójimo Y el guardar El mandamiento O sus mandamientos Bueno Bueno Frente a estas tres Digamos Definiciones O conclusiones Nosotros tenemos Que vernos Como es que estamos Frente a lo que nos Está enseñando aquí La palabra de Dios Pero estos tres versículos Lo primero que nos ha enseñado Es una continuidad De lo que venimos viendo En cuanto al que ha creído En Cristo Y ha nacido de Dios Juan está tratando Por tanto Con el hombre Que ha sido regenerado Y el que ha sido regenerado Ama a Dios Ama a sus hermanos Guarda el mandamiento De Dios Y como nosotros sabemos Que amamos A los hijos de Dios Si amamos a Dios Y guardamos Sus mandamientos Son versículos Que vienen muy claros Pero Aquí nos sigue enseñando Que el amar a Dios Verdaderamente Es un sinónimo De guardar el mandamiento Y vamos a ver De que manera Tan específica Juan es lo que concluye Diciendo Que es guardar el mandamiento A que mandamiento Se refiere Como que nos va llevando Ahora A una práctica Verdad No tanto a saber A conocer A adquirir conocimiento Que eso es bueno Y eso es necesario Pero no tendría Ningún valor Al contrario Podríamos tener Más condenación Por saber mucho Y no hacer Lo que Lo que sabemos Así que Juan nos está llevando A un punto Muy conclusivo Es un punto Que necesitamos Pasar por ahí Y otra de las cosas Que nos está enseñando Bien claramente Que sus mandamientos No son gravos No son una carga difícil No es algo pesado Entonces De manera explícita Juan Está tomándonos Un examen A todo lo que hemos visto Y yo creo Que no hay tiempo Para ser negligentes Ante lo que nos está enseñando Aquí Esta carta Si hay algo Que nosotros Debemos de apreciar Es que nosotros No debemos tener el tiempo Para ser negligentes Yo creo Yo creo que el tiempo Que Dios nos está permitiendo Es un tiempo Por el cual Nosotros Deberíamos de ser Diligentes Porque la negligencia Es un asunto De un suspenso Antes de iniciar Un examen Esto es algo Que todos Hemos experimentado Si alguien va a hacer Un examen Y no ha estudiado Ha sido negligente Ha sido irresponsable Y da por sentado De que antes Que inicie el examen Ya está como Suspendido Entonces lo que Juan Nos está enseñando Es que no tenemos El tiempo No deberíamos de tener El tiempo Para negligencias Sino para atender Con apreciamiento Por parte nuestra Lo que nos está enseñando Dios en su palabra Pero Quiero de alguna manera Un poco reducida Porque es lo que más Vamos a tratar nuevamente El versículo 2 y 3 Es algo conclusivo Es algo resolutivo Es conciso Es claro Pero ¿Por qué seguir hablando De este versículo Número 1? Porque esta es la conclusión Aquí en este capítulo Del cual Juan Retoma todo lo que viene Hablando con anterioridad Y como que ahora Nos dice Bueno Parece que ya Lo que sabemos Lo sabemos Pero pudiera ser Que lo hayamos olvidado Si no lo practicamos Si no lo recordamos Y Juan De una manera reducida Muy ilustrativa En lo que estuvimos Hablando el otro día Nos está preguntando ¿Quién es o qué es Un cristiano? Eso es lo que nos enseña El versículo número 1 Y mirando un poco En esta tarde Nuevamente aquí Estos versículos Y la primera carta De Juan Tratando de no salirme Aunque hay otros Muchos pasajes Que pudieran corroborar La misma verdad Que vamos a presentar Que nos está enseñando La palabra de Dios Pero Quedándonos solamente En la primera carta De Juan ¿Quién es un cristiano? Y la Biblia Nos está respondiendo Aquí de manera Muy especial Porque dice Todo aquel Que cree que Jesús Es El Cristo Dice que es Nacido de Dios Entonces ¿Qué significa Ser un cristiano? ¿Quién es un cristiano? Bueno Para empezar Debemos saber Que una persona cristiana Es una persona Que ha sido regenerada Como dijimos Y por tanto Es una persona Que ha nacido De nuevo Esto se pudiera Imitar por un tiempo Es peligroso Pero esto se pudiera Imitar Por un tiempo Pero ¿Sabe cuándo En verdad Se ve si alguien Es o no es Cristiano o cristiana? ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos Lo Lo conocería Así que nosotros Podemos Esforzarnos Si alguien no lo es Pudiera esforzarse Por ser cristiano O cristiana Por un breve tiempo Pero en múltiples Ocasiones De su vida Mostrará Que no lo es ¿Y por qué dijo Jesús Por su fruto? Porque eso está hablando De la naturaleza De la persona ¿Verdad? Y es sencillo Si un manzano Debe de dar manzana No puede dar Uvas Entonces El árbol en sí Es un reflejo En la Biblia del hombre Y Jesús dijo Es por su fruto Observa ese árbol Y si el fruto Corresponde A la naturaleza Del árbol Es verdadero Pero si el fruto No corresponde A la naturaleza De ese árbol Es Es falso Entonces lo que Juan trata De enseñarnos Es que nosotros Podamos responder En este examen Que todos tenemos En una manera Figurativa Frente a nosotros Esta primera pregunta ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es una cristiana? Bueno Es aquel Que ha nacido de nuevo Pudiéramos usar textos Aquí de esta carta Pudiéramos ver textos Tan especiales Como que Nos habla tan claramente ¿Verdad? Que nos dice Que a los suyos vino Los suyos no le recibieron Más a todos los que le recibieron Y los que creyeron En su nombre Dice que Dios Les dio potestad De derechos Hijos De Dios Y bien sabemos Que el versículo 13 Del evangelio Capítulo número 1 De Juan Dice que esto no es algo Que produce el hombre O la mujer O carne y sangre Sino que estos son engendrados Según Dios Y solamente Dios Bueno eso lo vimos Pero un cristiano También es una nueva criatura ¿Si o no? Bueno la Biblia nos enseña En 2 Corintios Capítulo 5 Versículo número 17 De modo que si alguno Está en Cristo Dice es una nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Eso es un cristiano Es una nueva criatura Es alguien que ha nacido De nuevo Pero también el apóstol Pedro En su primera carta Capítulo 2 Versículo número 9 Y versículo número 10 Nos enseña que un cristiano Forma parte De una nación santa De un real sacerdocio De un pueblo Dice que ha sido adquirido ¿Por quién? Por Dios Un cristiano Tiene todas estas calificaciones Según lo que nos está enseñando La palabra de Dios Entonces estos son privilegios Son grandísimos privilegios Que la Biblia nos está enseñando Esta nueva criatura Según nos está enseñando La Biblia misma Tiene que ver con Con alguien que ha sido Totalmente lavado Por la sangre De Jesucristo Es decir Todo aquello que nos condenaba Dice que Cristo Lo borra Con su sangre No hay un solo pecado Cuando tú y yo Hemos acudido a la cruz de Cristo De todo nuestro pasado Que pudiera condenarnos Si nosotros lo hemos confesado A Dios En arrepentimiento Y en fe No hay uno solo Pero es que también Ahora en nuestros días Como cristianos Si pecamos Tenemos el grandísimo privilegio Que también nos dice Si pecáis Seguís teniendo abogados Para con el Padre A Jesucristo El justo Esto nos incita A pecar No Si nos incita A pecar Es que no somos Cristianos Esto nos anima A no Pecar ¿Verdad? Porque ahora tenemos Cómo hacer morir Los frutos de la carne Romanos capítulo 8 Versículo número 13 Dice que solamente Hay una manera Hacer pues morir Los frutos O las sobras de la carne Solamente por medio de qué Por el Espíritu Y si por el Espíritu Hacéis morir Las sobras de la carne Solo es por la vida Del Espíritu Por tanto solamente Lo puedo hacer Y llevar a cabo Una persona Que ha nacido de nuevo Que es una nueva criatura Que forma parte De ese pueblo Adquirido Por Dios Es un cristiano Es un nacido De Dios Un cristiano Es una persona Que no Practica la injusticia Es una persona Que practica La justicia El nacido de Dios Cada vez que Juan En su primera carta Nada más Que cuando nosotros Vamos a esta primera carta Aparece siete veces La frase Nacido de Dios Siete veces La usa Juan En esta primera carta Y cada vez que nosotros Vemos Lo que tiene que ver Con un nacido de Dios Estamos hablando De una persona Que es un cristiano O que es una cristiana Y siempre Vamos a ver Que conlleva Una responsabilidad Hay cinco principios He buscado cinco Sé que hay muchos más O hay algunos más Pero hay cinco Creo que son muy importantes De aquellas características Que debemos tener Los nacidos de Dios Que la vida nos enseña La primera es que Practicamos la justicia Vayamos por un momento A la primera carta de Juan Capítulo 2 Versículo número 29 Es decir Lo que hacemos Debe de Tener carácter santo Debe de tener El reflejo de Cristo Practicar la justicia Debe de tener Alguna sintonía Con lo que corresponde Al justo Y cuando la Biblia Nos enseña De practicar la justicia Como dice En primera de Juan Capítulo 2 Versículo número 29 Dice Si sabéis Que él es justo Hablándonos aquí De Cristo Sabéis también Que todo el que Hace justicia Es nacido ¿De quién? De él Por tanto El nacido de Dios Tiene una responsabilidad Y es Hacer Justicia O Practicar Justicia En otras ocasiones Hemos dicho Que este verbo En el griego La palabra Poieo Significa Practicar Hacer En una manera Habitual Entonces El que practica Es el que hace Constantemente Aquello que corresponde Al carácter santo De Dios Y que refleja El carácter de Cristo En su vida Practicar la justicia Tiene que ver Con este principio Aquí Aquí Juan Nos está enseñando Que este es El nacido de Dios El que hace O el que practica La justicia Y eso es algo Muy importante Porque eso Nos está Avalando Nuestro propio Cristianismo Es Hacer aquello Que corresponde a Dios Por tanto A la misma vez Comportarnos Correctamente No solamente Con Dios En el griego Aquí la palabra Justicia Es El significado Es Comportarse Correctamente Delante de Dios Y esto también Es muy importante Y delante De los Hombres A veces Solamente Como que Profesamos O vivimos Un cristianismo Tan íntimo Tan íntimo Que solamente Lo que hacemos Correcto Y lo que hacemos Bueno Es delante De quien De Dios Pero sin embargo Lo que hacemos Delante de los hombres No tiene que ver Nada con lo que decimos Que hemos hecho Delante de quien De Dios Y eso no es Cristianismo Por eso Esta palabra En el griego Implica esto Y es una definición Muy buena Es una definición Que creo que Debería de enriquecernos A la hora de poder Entender que es Practicar O hacer justicia Bueno Hacer algo Continuamente Algo que corresponde Al carácter Santo de Dios Al reflejo De Cristo En nosotros Y comportarnos De manera Correcta No solamente Delante de Dios Sino también Delante de los Hombres Por eso En primera De Juan Capítulo 2 Versículo Número 6 Dice El que dice Que permanece En él O sea Que permanece En Cristo Dice Debe de andar Como él Anduvo Es precisamente Esto Practicar justicia Es seguir Las pisadas De Cristo Es hacer Lo que él hizo Es vivir Como él vivió Es hacer Las cosas Que verdaderamente Agradaron al Padre Nosotros también Debemos de hacer Aquello que agrada A Dios Debe de andar Como él Anduvo Y sabemos Todo que no llegamos A la dimensión De Cristo Pero también sabemos Que debemos De tener Un desarrollo Y una madurez En Cristo Debemos ser Cada día más Como Como Cristo Aquí mismo En primera De Juan Capítulo 3 Versículo Número 7 Hijitos Nadie os engañe El que hace Justicia Dice que Es justo Como él Es Justo Por tanto Nuevamente Nosotros somos Llamados A hacer Lo que Él Hizo Y corresponde A su karate Como Él Es Por eso Es aquí En el versículo 7 Muy claramente Como él Es justo Pero el que hace El que practica El que vive El que vive Practicamos la justicia A los nacidos De Dios Ese es el primer punto Segundo punto De manera un poco Reducida No practica No practica No practica por tanto El que No practica por tanto El que El pecado Vamos a la primera Carta de Juan Aquí mismo En salida de Juan Capítulo 3 Versículo Número 9 Es decir La manera de pensar Y de vivir Es totalmente Diferente A como antes Pensábamos Y vivíamos Por eso Aquí en el versículo Número 9 Dice Todo aquel Que es nacido De Dios Esta es Otra de las veces Que aparece Nacido de Dios No practica El pecado ¿Por qué? Porque la simiente De Dios Dice que Permanece en él Y no puede Pecar Porque es Nacido De Dios Lo hemos dicho Con anterioridad Exponiendo Estos versículos Aquí el practicar Pecado Tiene que ver Con vivir Como vivíamos Antes Un verdadero cristiano Nunca más Puede pensar Como antes Pensaba Tampoco puede vivir Por tanto Como antes Vivía O sea Si yo soy un cristiano Verdadero Yo no puedo Amar lo que antes Antes amaba No puedo pensar Como antes pensaba No puedo vivir Como antes vivía Debo de De vivir Debo de pensar Como la vida Me enseña A pensar Y a vivir Por eso Una manera práctica Para que nuestro cristianismo En cuanto a vivencia A modo práctico De la vida cristiana Sea algo que esté Evolucionando Tiene que ver Con una renovación Del espíritu Del espíritu De nuestra mente Como dice En Efesios Capítulo 4 Versículo Número 23 Y renovaos Y renovaos En el espíritu De vuestra mente Porque solamente De esta manera Es que cambiando Nuestra manera De pensar Nosotros podremos También cambiar Nuestra manera De De vivir Si nosotros Vivíamos En un reflejo De lo que antes Vivíamos Ten por seguro Que algo En nuestra mente No están No están bien O que tengamos Más definidos Valores O principios Que estén ocupando El lugar Que solamente Debería ocupar Dios No practicamos El pecado El nacido de Dios Practica la justicia Por tanto No practica el pecado Otro punto más Ama a los hermanos Un cristiano Ama a su hermano Capítulo 4 Versículo Número 7 Ya lo pusimos Volvemos a Leer este versículo Amados Amémonos Unos a otros Porque el amor Es de Dios Todo aquel que ama Aquí nuevamente Dice Es nacido De Dios Y dice en el mismo Versículo Y conoce A Dios Este versículo Me gusta mucho Porque El que ama Dice que ha nacido De Dios Pero el que ama Dice que Conoce A Dios ¿Sabes por qué? Porque Dios Es amor Entonces Si Dios es amor Y estamos conociendo A Dios Bíblicamente El mandamiento Es amar A nuestro Hermano El nacido de Dios Ama a su hermano Hablo también Hablo también Hablo también de la mujer Precisamente tiene que ver Con este principio Con amar a su hermano En esto sabemos Queremos una prueba Clara y evidente De que verdaderamente Somos nacidos de Dios Que hemos sido engendrados Que somos verdaderos cristianos Que tenemos este gran privilegio Que somos nuevas criaturas Que las cosas viejas Han pasado Y que todas son hechas nuevas Que somos de un linaje Escogido Una nación santa Un real sacerdocio Un pueblo adquirido Por Dios Debemos de amar A nuestro Hermano Esto bajo ningún concepto Se debería de desvincular De nuestras vidas Nunca Es algo que tenemos Que tener presente Yo siempre digo Si como cristianos Tú en tu vida No tienes alguien presente A ciertas personas X Si tú no tienes La iglesia de Cristo Si tú no tienes Hermanos o hermanas Pensando continuamente En tus oraciones En tu trabajo En tu dedicación No vas a poder amar Porque el amor Precedentemente Es una manifestación De lo que tú y yo Hemos entendido En el secreto con Dios Es una obediencia A lo que Dios Nos está mandando El amor de Dios No es una opción De cara o frente A nuestro hermano El amor de Dios Es un mandato Es un imperativo Es un mandamiento Así que muchas de las veces Estamos jugando Con lo que Dios manda Y eso es delicado No es algo optativo No es opcional No es algo que tú y yo Decidimos Excluimos Incluimos No El amor de Dios Es un mandamiento Y posiblemente Sea el mandamiento Que más transgredimos Los cristianos El no amar a nuestro A nuestro hermano Capítulo 3 Versículo número 14 Nos lo ha hablado Con bastante claridad El texto Inclusive Sabemos Que hemos pasado De muerte A vida En que amamos Jactémonos Jactémonos Si queremos De todo nuestro Espiritualismo O nuestra espiritualidad De nuestro cristianismo De los meses De los años De lo que tú y yo Queramos Si no amamos A nuestro hermano Inclusive dice Que deberíamos De preguntarnos Si en verdad Somos qué Cristianos Porque dice Permanece en qué Es tan rotundo Esa evidencia Que dice Si en un cristiano No se le ve El amor Por su hermano Puedes concluir Con casi toda la garantía De que dice Todavía permanece en qué En muerte Aun cuando tuviera Otras muchas cualidades O tuviera Otros carismas Fueran muy buenos Y aceptables Por parte Del que Está siendo Supuestamente amado Si falta El amor de Dios Y el contexto De primera de Juan Capítulo 4 Versículo número 7 Al capítulo 5 Versículo número 3 No tiene que ver Tanto con el amor Fraternal en sí Como doctrina Sino que precisamente Ese amor Que debe de Movernos entre nosotros Es el amor de Dios Es el amor Agape de Dios Es el amor Con el que Él nos ha Amado Por el cual Manda también Que nosotros Amemos a nuestro A nuestro hermano No es con otro amor Primero de Juan Capítulo 4 También Versículo número 20 Y 21 Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Dice Es mentiroso Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto Como puede amar a Dios A quien no ha visto Y nosotros Tenemos este mandamiento De él El que ama a Dios Literalmente Dice El que ama a Dios Ame también A su hermano Esta es una definición De los dos mandamientos Que se cumple toda la ley Aquí la tienes Si quieres ver Como cual es el primer Y gran mandamiento Que le preguntaron a Jesús Pues amar a Dios Con todo tu corazón Con tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti Mismo Esto es Lo mismo que nos está enseñando Aquí Juan Debemos de amar A nuestros hermanos Si no Algo está deficiente Algún problema Posiblemente Este invadiendo Nuestros corazones No estamos viviendo Con corazones limpios Que el pecado Pudiera estar apagando Ese gozo de Dios Que deberíamos de estar viviendo O de estar viviendo En la luz de Cristo Y como resultado De estar violando Ese mandamiento Nosotros Tengamos carencia O tengamos deficiencia En nuestro amor Por nuestro hermano Es curioso Que entre los cristianos Esto es algo Que no se le da Mucha importancia Cuando la vida Es la que más importancia Le da Al que ha nacido De Dios Y es el amor A nuestro hermano Es la que más Y de hecho Si amas a Dios Dice que El segundo mandamiento ¿Cuál es? A tu hermano A tu prójimo Como a ti mismo Pero nosotros Tenemos tendencia A desvalorar O a no darle tanto El valor Que en verdad tiene Y lo vemos Como algo Tan Tan Minucioso Que prácticamente Nos Nos viciamos En esa carencia De amor Como que no le da Muy importancia Y podemos Sobrevivir Nuestro cristianismo Sin estar amando A nuestro hermano Es imposible Algo anda mal Seguro Esto es lo que Juan está enseñando En estos tres versículos Este es el examen Que nos está poniendo ahora Después de todo Lo que hemos visto Y lo que se nos viene enseñando A través de la propia Carta de Juan Así que un cristiano Que ha nacido de Dios Practica la justicia No practica el pecado Ama A los hermanos También hay otra característica En 1 Juan capítulo 5 Versículos 4 y 5 1 Juan capítulo 5 Versículos 4 y 5 Dice Porque todo lo que es Nacido De Dios Nuevamente Aquí encontramos Esta frase de Juan Dice Que vence a quien Al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Quien es el que vence al mundo Sino el que cree Que Jesús Es el hijo de Dios Así que otra característica Del nacido de Dios Dice que es el que vence Al mundo No es aquel hombre Que ha sido vencido Por el mundo No El cristiano Es el único ser Sobre el planeta tierra Que puede vencer a quien Al mundo Y entendemos Que no es en sí mismo En sus fuerzas Sino aquel que cree Que Jesús es el Cristo Es por medio De la vida de fe Pero si te paras a pensar Esto es algo Tremendo ¿Verdad? Porque es el único ser Que puede vencer Al mundo Y cuando hablamos del mundo No es el cosmo físico Sino es el sistema del mundo Lo que se opone Contra Dios Lo que Juan mismo Nos enseña En su primera carta Capítulo 2 Versículo del 15 al 17 No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo Dice el amor del Padre No está en él ¿Y por qué más? Porque todo lo que hay en el mundo Dice Juan Lo desea de la carne Lo desea de los ojos Y la vanagloria de la vida No provienen del Padre Sino del mundo ¿Y qué dice el versículo número 17? El mundo Pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece Para siempre ¿Cuál es la advertencia? A no amar al mundo ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo El sistema ¿Verdad? Entendamos que aquí el mundo Tiene que ver con el sistema Que se opone a Dios Hoy vivimos en todo su auge Un sistema que está hostilmente Viviendo en contra de Dios Hoy no hay ningún problema Hombres con hombres Mujeres con mujeres Cada quien hace lo que le da la gana Y viola todos los principios morales de Dios La ley escrita en el corazón del hombre Como el decálogo de Dios Es algo totalmente transgredido Vez tras vez A ese sistema Es el que nosotros no debemos de Amarle Hoy se puede matar a un bebé Abortando sin ningún problema No hay ningún problema ¿Hay tantas puertas abiertas Para ir en contra de Dios? Muchas Toda la que el mundo ofrece como sistema Pero aquí nos da una garantía Aquí tenemos también un deber Como el nacido de Dios Y como consecuencia de este privilegio Es que dice que vencemos al mundo Un sistema que se revela contra Dios Constantemente Pero nosotros sin embargo Somos hombres que podemos vencer Ese sistema ¿Por qué? Porque sencillamente le dice Que el mayor es el que está En nosotros Que el que está en donde? En el mundo Y porque somos más que victoriosos en Cristo En Cristo Jesús Eso es algo poderoso Eso es algo que muchas veces Nosotros igual ignoramos Uno debería ver el mundo Como en verdad Como en verdad es Y Jesús cuando vio a los hombres En esta tierra Sin pastor Dice que fue movido a compasión Tuvo misericordia de ellos Porque los veía como ovejas Sin Tú y yo tenemos pastor Y en este caso No hablo de mí Si no estamos hablando ¿De quién? De Dios Él es el buen pastor Él es el que No nos debe de faltar A ninguno de nosotros Como dice el Salmo 23.1 Jehová es mi pastor Nada Me faltará Él es el que debería De gobernar nuestras vidas Debemos asegurarnos Que esta sea una gran verdad Porque si no Tú serás vencido Por el mundo El mundo estará tomando Terreno de tal manera A tu propia vida Que cuando quieras darte cuenta No tendrás ni siquiera Oxígeno para respirar Hablando espiritualmente No podrás Otra característica Que nos está enseñando Es la quinta De los nacidos de Dios En el versículo 18 El capítulo número 5 Dice el versículo número 18 Sabemos que todo aquel Que ha nacido de Dios Nuevamente aquí tenemos Esta frase No practica el pecado Ya la hemos visto Pero mira que dice Pues aquel Con mayúsculas Hablándonos de Cristo Que fue engendrado Por Dios Dice Le guarda Y el maligno No lo No lo toca ¿Sabe? Esto es algo también Muy especial No solamente el cristiano Es un hombre Que vence por la fe Al mundo Sino el cristiano Es un hombre Que es guardado De las garras ¿De quién? Del mismo diablo Satanás El cristiano No es tocado Por Satanás Porque Cristo Es quien le Protege Y lo que pueda ocurrir A tu vida Y a mi vida Si somos cristianos Es simplemente Porque Dios Lo permite Y si Dios Lo permite Es porque siempre Será lo Mejor Siempre ¿Por qué? Porque todo lo que Dios Hace es bueno Y perfecto Y porque El apóstol Pablo Nos enseña en Romanos 8 28 Y sabemos que A los que aman a Dios Dice que todas las cosas Les ayudan O cooperan ¿Para qué? Para bien Todas son Todas Así que creo que Estas cinco características Son muy importantes En cuanto a Nacido de Dios ¿Quién es un cristiano? Y hemos visto Algunas definiciones Pero Creo que son importantes De las Que podemos ver Algunas más Pero Estas cinco nada más Practica la justicia No practica el pecado Ama a los hermanos Vence al mundo No es tocado por Satanás Cristo Le protege Y los versículos Dos y tres Leemos nuevamente En esto conocemos Que amamos a los hijos de Dios Cuando amamos a Dios Y guardamos sus mandamientos Pues este es el amor a Dios Que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos No son Grabosos Ahora Hemos visto Quién es O qué es Un nacido de Dios Pero ahora Lo que nos está enseñando Juan es Qué debe de hacer Un nacido De Dios Estos son responsabilidades Hemos visto Definiciones muy buenas ¿Verdad? Grandes privilegios ¿Qué es? O ¿Quién es? Perdonados Borrados ¿Verdad? Grandes privilegios Vencemos Nadie nos toca Esas son grandes verdades Pero hay ahora Cosas que nos está enseñando Aquí El apóstol Juan Estos dos versículos Hay tres cosas Que debemos de hacer Los nacidos De Dios Y vuelvo a reiterar Hay otras muchas Que nosotros podemos ver A lo largo de estos 105 versículos Pero Permaneciendo dentro del contexto Y lo que estamos exponiendo Hay tres cosas Que nos está enseñando Lo que debe de hacer Un nacido Un nacido De Dios La primera es que Debe de amar Por tanto ¿A quién? A Dios La segunda es que Debe de amar También A su hermano Y la tercera es que Debe de guardar Sus Sus mandamientos De manera muy resumida Dice en el evangelio Juan capítulo 14 Versículo número 15 Si me amáis Guardad mis Mis mandamientos Entonces como que Tenemos aquí esta conclusión Que nos está enseñando aquí El apóstol Juan Y yo puse Parafraseando un poco Estos versículos Vamos a saber Lo que hemos leído El versículo Número 2 Y versículo Número 3 Vamos a saber Que estamos haciendo Lo que Dios Manda Cuando Amando a Dios Cumplimos El mandamiento De amar a nuestro De amar a nuestro Hermano Si algo que Juan Nos está enseñando aquí Bien específicamente Es que la única manera En que nosotros Vamos a saber Que estamos haciendo Lo correcto Que estamos haciendo Lo que a Dios Le agrada Es en verdad Cuando amamos También Obedeciendo El mandamiento Es la única manera En que nosotros Podemos saberlo Porque Nota como dice El principio Del versículo Número 2 En esto Que Conocemos O en esto Sabemos Hubiera muchas cosas Más que pudiéramos saber Pero Juan Escoge una La que define Dentro del contexto Es solamente una Bajo tres Deberes Que tenemos Los nacidos De Dios Pero Es muy importante Este principio Con el que Juan Empieza En esto Sabe que no nos deja Interpretar Lo que tú y yo Queramos Aquí no nos Está dejando Opinar Aquí ni siquiera Nos está dejando A que pensar De una manera Subjetiva Como yo creo Que son las cosas No No es lo que Juan No dice En esto Y solamente En esto Y eso Quiera o no Quiera Nos ayuda mucho A ver lo que Juan Trata de enseñarnos A través A través de lo que Él nos está Escribiendo Aquí Una de las cosas Muy importantes Es que nosotros No debemos De interpretar Las cosas Como nosotros Creemos Que son Aquí ni tan solamente Valen ninguna De nuestras buenas Ideas No debemos Ver las cosas Sin ser vista Por lo que la Biblia Nos enseña O por los ojos De la fe Entonces Si hay algo Que nosotros Hemos llamado A permanecer Es mantenernos En lo que Dios Nos está enseñando Como hijos Obedientes Dice el apóstol Pedro El llamamiento De la vida cristiana Precisamente Es todo lo contrario A lo que el hombre vive El hombre vive Con sus ideas Con sus principios Con sus valores El mundo Es como vive Sin Cristo Pero un cristiano No vive Bajo esa sombrilla Un cristiano Está viviendo Ahora El llamamiento De la vida cristiana Se trata De obediencia Dice Como hijos Obedientes Nos conforméis A los deseos Que antes Teníais Teníais Dice el apóstol Pedro Si no me equivoco En su primera carta Versículo Capítulo número uno Versículo número trece Aquí podemos ver Que el llamamiento A la vida cristiana No depende De nuestras ideas Sino de que Ceñamos Los lomos De nuestros Entendimientos A Dios A Dios En obediencia Como hijos Obedientes Y Pedro Dice Por tanto Ceñid los lomos De vuestro Entendimiento Sed sobrios Y esperad Por completo En la gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo Sea manifestado Como hijos Obedientes No os conforméis A los deseos Que antes Teníais Estando En vuestra Ignorancia Sino como aquel Que os llamó Es santo Sed también vosotros Santos En toda vuestra Manera de vivir Porque escrito Está Sed santo Dice Porque yo soy Porque yo soy Santo Entonces La propia palabra Nos está enseñando Que el nacido De Dios Debe de vivir Ceñido En obediencia A lo que Dios Establece Los lomos De su entendimiento Es lo que Nos está ayudando Aquel apóstol Pedro Es en esa manera Que nosotros Debemos de vivir No en lo que Creemos O lo que pensamos No en nuestras ideas Por eso digo Que en esto Cuando Juan dice En esto Sabemos En esto Nosotros sabemos Y que es lo que sabemos Que amamos A los hijos De quien De Dios Es lo que dice En el versículo Número dos En esto Conocemos O sabemos Que amamos A los hijos De Dios Y mira lo que dice En continuidad Cuando Solamente Hasta ahí En esto Sabemos Que amamos A los hijos De Dios Cuando Si vamos A saber algo En esto Es el contexto Pero si Cuando Amamos A quien A Dios El asunto Empieza Por quien Por Dios Aquí encontramos Evidencias Cuando Amamos A Dios Debe de haber Resultados Ni siquiera Es lo que Nosotros Hablamos O pensamos Sino lo que Hacemos En obediencia A su palabra No se trata Tanto De lo que Nosotros Decimos En cuanto Amor Sino se trata Más bien De obedecer Amando Como la vida Nos enseña Amar A nuestro Hermano No tratamos Tanto Con una doctrina Del amor De Dios Sino tratamos Con la demostración Que Dios Ha tenido Para con nosotros En cuanto A su amor Enviando A su hijo Jesucristo Unigénito Al mundo En propiciación Dice Por nuestros Pecados Esa es una realidad Y creo Que cometeríamos Un error Si solamente Tratamos De conocer Cosas En cuanto A conocimiento Como la doctrina Del amor De Dios De nada Valdría Si nosotros No estuviéramos Amando O obedeciendo A lo que Nos enseña Ahora bien Para acabar Como sabemos Que estamos En el camino Correcto Como sabemos Que estamos En lo cierto Que lo que Juan nos está Diciendo Es la única Manera En que podemos Saber Y es aquí ¿Verdad? Cuando amamos A Dios Y guardamos Su Su palabra Y solamente Cuando amamos A Dios Y guardamos Su Su palabra No hay manera Alguna En que tú Puedas amar A tu hermano Sin estar Amando A Dios Y sin estar Guardando Su Su palabra No hay manera No hay manera Nosotros Sabemos Que estamos Haciendo Lo que A Dios Le agrada Que estamos Haciendo Lo que Es correcto Si estamos Amando A Dios Si estamos Guardando Su palabra Como hemos Dicho Si me amáis Guardad Mis Mis Mandamientos Dice en Juan Capítulo 15 Versículo Número 10 Si guardaréis Mis Mandamientos Permaneceréis En mi Amor Mira lo que Dice Así como yo He guardado Los mandamientos De mi Padre Y permanezco En su En su Amor Cristo mismo Guardó Los mandamientos De su Padre Y permaneció En su Amor Esto es lo que Él demanda Ahora de nosotros Y nosotros Como hijos Obedientes Es lo que Deberíamos De estar Haciendo Cuando Amamos A Dios Y guardamos Su palabra Es cuando Nosotros sabemos Que estamos Haciendo Lo correcto Pero también Es algo que Creo que Nos está Enseñando El mismo Apóstol Juan A qué Tipo De Mandamiento Se refiere Y aunque Yo sé Que lo hemos Expuesto En otras Ocasiones Y de Manera Muy Notoria Lo vemos A lo largo De la Carta De Juan En el Evangelio Juan Capítulo 15 Versículo Número 12 Dice Este es Mi Mandamiento Que os Améis Unos A otros Como Yo Os He Amado Aquí En la Primera Carta De Juan En el Capítulo Número 2 Versículo Número 3 En adelante Mira lo que dice Leí antes Este pasaje Y la verdad Que creo Que es un pasaje Que lo Lo deja Muy bien Claro En una manera Donde va desarrollando Llegar a un punto Donde trata Del amor Por nuestro hermano Mira como empieza Juan En esto Sabemos Que nosotros Le conocemos Si guardamos Sus mandamientos El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal es mentiroso La verdad No está en él Pero el que guarda Su palabra En este Verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado Por esto Sabemos Que estamos En En él El que dice Que permanece en él Debe de andar Como él Anduvo Hermanos No os escribo Mandamiento Nuevo Sino el mandamiento Antiguo Que habéis tenido Desde el principio Este mandamiento Antiguo Es la palabra Que habéis Oído Desde el principio Sin embargo Os escribo Un mandamiento Nuevo Que es verdadero En él Y en vosotros Porque las tinieblas Van pasando Y la luz Verdadera Ya alumbra El que dice Que está en la luz Y aborrece A su hermano Está todavía En tinieblas Y ahora dice El que ama A su hermano Permanece En la luz Y en él No hay Tropiezo Pero el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe Donde va Porque a las tinieblas Le han cegado Los Los ojos Todo lo que nosotros Vemos que Juan Está aquí enseñándonos Y que ya lo hemos expuesto Hace varias clases Pero Es para concluir Que el que ama A su hermano Permanece En luz Y en él No hay que Tropiezo Mira que potencial Tiene El llevar a cabo Este mandamiento Mira si es algo Poderoso ¿Verdad? El que ama A su hermano Es lo que nos está enseñando Aquí En el versículo Número Diez Dice que Permanece En la luz En la luz El amar A nuestro hermano Es aquello Que nos hace Permanecer Vivir en luz Porque Es cumplir El mandamiento Que Dios nos ha dado De amar a nuestro Hermano Es obedecer Es obedecer Al mandamiento De Dios Pero específicamente Tiene que ver Con tu hermano Por eso digo Cómo saber Que todo esto Es lo correcto Cómo saber Si estamos Si estamos En lo cierto Por lo que Nos está enseñando Aquí Si en verdad Nosotros Estamos amando A nuestro hermano Este es el mandamiento Que Juan Nos está enseñando ¿Recuerda cuando Jesús En el Evangelio De Juan En el capítulo Número 13 Versículo Número 34 Y 35 Cuando dijo Un mandamiento Nuevo Os doy Para que os améis Unos a otros Como yo sé Como yo sé Amado Luego dice En esto conocerán Todos que sois Mis discípulos Si os amáis Los unos A los A los otros Este es el mandamiento Al que Juan Nos está llevando En este examen A que tengamos Aprobado Estamos nosotros Amando a nuestro hermano Será porque Estamos amando A Dios Y guardando Su Mandamiento Que precisamente Tiene que ver Con amar a nuestro A nuestro hermano Y el versículo Número 3 Nos dice Pues este Es el amor A Dios Que guardemos Sus mandamientos Y sus mandamientos No son Grabosos Claro que nos está Hablando de los Mandamientos De Dios Pero Nosotros podemos ver Que en el contexto Juan sigue Hablándonos De este mandamiento De amar a nuestro Hermano Por eso cuando Juan dice aquí En el versículo Número 3 Dice Pues este Es el amor A Dios Que guardemos Sus mandamientos Y sus mandamientos No son Grabosos El amor A Dios Tiene que ver Con guardar Su palabra Hemos dicho Que guardar Su palabra Incluye un mandamiento Y el mandamiento Es amar A nuestro Hermano Así que el Amar a Dios Es Precisamente Amar A nuestro Hermano Es obedecer A este Mandamiento Que nos está Enseñando aquí El apóstol Juan Y tiene que ver Con guardar Sus mandamientos Pero es algo Muy especial Y con esto Acabamos Y sus mandamientos No son No son ¿Qué? Grabosos ¿Sabes? Es triste Ver a cristianos Graboso Es algo Pesado La palabra Griega Es Barús Y graboso Implica algo Que sea Pesado O cuando habla De una carga En el griego Es algo Que carga Y cuando habla De los mandamientos De Dios Lo que Juan dice Sus mandamientos No son Grabosos O sus mandamientos No son Pesados Sus mandamientos No son Difíciles Dice otras versiones Creo que la nueva Internacional O una otra Sin viviente Para un cristiano El mandamiento De Dios No debe de ser Para nada Graboso ¿Sabe cuando es Graboso El mandamiento De Dios Para ti Y para mí? Cuando nosotros Estamos en desobediencia Con el Mandamiento Cuando nosotros Hemos transgredido El mandamiento Y estamos Residiendo El fruto De la desobediencia Claro que para con nosotros Entonces el mandamiento Es que Graboso Nunca te ha pasado Que cuando has pecado Hemos pecado Y leemos la Biblia Ahora y nos comparte Y nos dice Lo que tenemos que hacer Dios nos enseña Lo que tenemos que hacer Pero nosotros Hemos transgredido Nos encontramos En una transgresión De su mandamiento ¿Cómo es ese mandamiento Para ti y para mí? Es graboso ¿Verdad? Es pesado Pero Ese es el resultado De la desobediencia Ya del mandamiento Pero el mandamiento El cristiano Según el salmo Capítulo número 1 Versículo número 2 Es un hombre Bienaventurado ¿Y sabe por qué Dice el salmista Que es un hombre Bienaventurado? Pues eso ¿Verdad? Bienaventurado El varón Que no tuvo Un consejo de malo Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla Descarnecedores Se ha sentado Sino que En la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita De día y de noche Dice que será Como un árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No Cae Lo que hace Prospera Pero mira El hombre Bienaventurado Del contexto Del salmo 1 Tiene que ver Con el hombre Que medita De día y de noche En el mandamiento De Dios Lo que para algunos Es algo gravoso Y pesado Para otros Es una delicia Es un deleite En la ley De Jehová Dice que está Su Delicia Si fuéramos A Josué En el capítulo Número 1 También Versículo Número 8 En adelante Nosotros vemos La misma cosa Lo que Dios Le manda A Josué Precisamente Cuando toma El relevo Del dirargo De Moisés Cuando Moisés Muere Y Josué Es quien va A introducir Al pueblo De Israel A la tierra Prometida Que es Canaán ¿Qué es lo que Dios le dice A Josué? Vamos a Josué Capítulo número 1 Lo leemos Literalmente Que creo que Merece La pena Que lo leamos Nunca Se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Meditarás En él Para que Guardes Y hagas Conforme A todo Lo que En él Está escrito Porque Entonces Hará prosperar Tu camino Y todo Te saldrá Bien ¿Has pensado Alguna vez En que todo Te saldrá Bien? Como dice El salmista Hemos visto Mira El hombre Que piensa Se deleita La ley De Dios Dice que Todo lo que Hace Que prosperará De manera También similar En paralelo Con Josué Nos está enseñando La misma cosa Y todo Te saldrá Bien Porque Se supone Que todo lo que Tú y yo Estamos haciendo Corresponde A lo que Todo lo está Enseñando La palabra A lo que nos Está enseñando Dios En este Meditar En su palabra De día De día Y de noche El mandamiento De Dios No es Graboso Dice el salmista En el salmo 119 En el versículo Número 97 Oh cuánto Amo yo Tu ley Dice que Todo el día Sella Mi meditación ¿Has vivido Una vez Este tiempo? Meditando De manera Constante En la ley De Dios En su palabra Cuánto Amo yo Tu ley Oh cuánto Amo yo Tu ley Dice el salmista Y porque La ama Dice Todo el día Sella Mi meditación O sea La mente Del salmista La dedicaba A la ocupación De la ley De Dios En el salmo 119 Versículo Número 4 Tú encargaste Que sea Muy guardados Tus Mandamientos Dios es Quien ha mandado Que sus mandamientos Sean muy guardados ¿En dónde? En nuestros corazones Por eso también El salmista Dice Que en mi corazón He guardado Tus dichos O tus mandamientos Para no pecar Contra Contra ti La meditación En la ley De Dios De día y de noche La meditación Continua De la palabra De Dios No solamente Debe de ser Nuestra delicia Sino que también Nos está enseñando Que es un encargo Que Dios nos ha dado Para que sean Muy guardados En nuestros corazones Y para que guardándolos En nuestros corazones Nosotros tengamos La garantía De que no picaremos Contra Contra él El problema que tenemos Es que muchas de las veces Hay interrupciones ¿Verdad? Cuando meditamos En las cosas de Dios O cuando estamos Leyendo O estudiando La Biblia Pero si pudiéramos Mantenernos En este tipo De pensamiento En lo que Dios Nos ha encargado Porque tú encargaste Que sean muy Guardados Tus mandamientos Dice que en ella Dice también El salmista Está hallando Un gran despojo Como el que haya Dice un gran botín O un gran despojo En la palabra de Dios Donde quiera Que nosotros vayamos Y sobre todo El salmo 119 Es un salmo acróstico Lo cual significa Que tiene 22 porciones De 8 versículos Y cada una De las porciones De los 8 versículos Corresponde Al abecedario hebreo Por orden ¿Y sabe Que es lo que enseña Los 176 versículos Que es el salmo Más largo De todas las escrituras? ¿Alguien sabe? De la palabra De Dios Los atributos De la palabra De Dios Es un salmo Que deberíamos de leer Tan asiduadamente Es un salmo Enriquecedor Porque precisamente Nos está hablando De esto Que estamos diciendo Dice también El salmista Me regocijaré En tus estatutos No me olvidaré De tus Palabras El mandamiento No es pesado Es que podemos Y debemos Regocijarnos En sus mandamientos En sus estatutos Es un gran privilegio Acabamos con el salmo 119 Versículos 44 Y 45 Salmo 119 Versículos 44 Y 45 Dicen Guardaré Guardaré Tu ley Siempre Y mira lo que dice Para siempre Mira lo que sigue diciendo Y eternamente Si hay alguna duda Entre siempre Para siempre Dice bueno Eternamente Porque el mandamiento De Dios Es para toda La eternidad Es la palabra De Dios Pero mira lo que dice El versículo Número 45 Y andaré En Libertad Porque busqué Tus Mandamientos Solamente Hay una manera De ser libre En nuestro cristianismo Solamente hay una manera De vivir en libertad Y es Obedeciendo Sus Mandamientos Es guardando Su palabra Has vivido ese tiempo En tu cristianismo Cuando tú sabes Que estás obedeciendo A Dios Y estás guardando La palabra de Dios Que andas en luz No hay nada Verdad Que te impida Acabar el día Con triunfo Con gozo Te pueden venir Las situaciones Más adversas Más difíciles Más hostiles Con cualquier Nombre Que pudiéramos ponerle A cada una de ellas Vamos a andar En libertad Vamos a andar Con gozo Vamos a regocijarnos Es un mandamiento Porque precisamente Es lo que somos Llamados a regocijarnos En sus mandamientos Nos hace andar Como dice el versículo 45 Y andaré en libertad Porque busqué Tus mandamientos Busca su palabra Busca Sus mandamientos Medita en ello De día y de noche Y andarás En libertad Es un salvaguarda Para nuestro cristianismo Los mandamientos De Dios Y cuando uno Escucha a cristianos Verdad Que los mandamientos Son difíciles Parece que tiene Todavía un problema Con el mandamiento De Dios El mandamiento De Dios Nos ha liberado De la esclavitud Del pecado Cristo mismo Obedeciendo al Padre A través de Cristo Es que nosotros Hemos dejado Ser siervos O esclavos Del pecado Hemos venido A ser siervos De la De la justicia Porque Él Obedeció al Padre Si nosotros Como cristianos Tenemos un problema Con el mandamiento De Dios Y decimos Que son gravosos Es porque estamos Infligiendo Los mandamientos Es porque ya tenemos Esa vida De desobediencia Con los mandamientos De Dios Cuando Pablo Escribe a Tito En su primera carta Capítulo 6 Versículo número 14 Exhorta A que guarde El mandamiento Sin mácula Ni reprensión Es como Pablo Está aquí exhortando Animando aquí A Timoteo Te mando Dice Que guardes El mandamiento Sin mácula Sin mancha Dice Ni reprensión Que no haya nada Que reprenderte Guardar el mandamiento De Dios En nuestras vidas Sus mandamientos No son gravosos Sus mandamientos Debe de ser Un deleite En nosotros El poder Lo guardar En nuestros corazones Nos hará Vivir en libertad Porque precisamente Estamos buscando Su mandamiento Cuando meditamos De día y de noche En su En su palabra Y es por eso Que concluimos Aquí el versículo Número 3 Que nos enseña El apóstol Juan En el 2 Y en el 3 En esto conocemos Que amamos A los hijos De Dios Cuando amamos A Dios Y guardamos Sus mandamientos Pues este es El amor A Dios Que guardemos Sus mandamientos Y sus mandamientos No son Gravosos No son Pesados No es Una carga Amén 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 Amén